Siete personas, exfuncionarios del gobierno o empresarios vinculados al gobierno, le encontraron en el Banco de Andorra 4.200 millones de dólares. 4.200 millones de dólares hubiesen servido para construir un millón y medio de viviendas en Venezuela. Con 4.200 millones de dólares se hubiese pagado 10 veces la deuda que tenemos con el sector farmacéutico. Y él es equivalente a las reservas internacionales de cualquier país centroamericano. Hoy venimos a entregar una pluralidad de indicios y de pruebas. Grabaciones donde se dice que se ha pagado 80.000 dólares para evitar que la Fiscalía investigue y los cuerpos policiales. Venimos a entregar el resultado de la investigación sobre el sistema eléctrico nacional y la empresa española Duro Felguera, que admite pagar comisiones a Javier Alvarado, exviceministro de Energía, entre otros, y que fue responsable de que la planta en Indio Urquía, por ejemplo, en los Valles del Tuy, no esté lista desde hace cuatro años y lo que construyeron tiene graves problemas estructurales. Venimos a entregar las pruebas recopiladas por la organización Manos Libres de España, donde demuestra que esta Fiscalía, a la cual yo vengo, desde el 2010 había el caso de venezolanos que utilizaron pasaportes diplomáticos para llevar valijas, dinero efectivo a Andorra. El 17 de marzo solicitamos la investigación de la Fiscalía, pero ellos nos dijeron textualmente que para abrir una investigación había que presentar pruebas. Pues fuimos a buscar a la organización Manos Libres en España, a buscar las grabaciones, a buscar todas las pruebas del sector eléctrico que está en tribunales españoles, y ya hoy no hay una sola excusa para que no se abra una investigación más profunda contra estos venezolanos que ejercieron cargos de viceministro, de jefes policiales, entre otros. Lo que pasa es que no podemos dejar que el caso de Andorra se quede silenciado, porque en Venezuela ya estamos acostumbrados que el caso Maclet lo esconde el Diyaramendi, que el Diyaramendi lo esconde el de las reservas internacionales, que el de las reservas internacionales lo esconde el caso del Banco Suiza, el Banco de Andorra, y a este quizás lo puede esconder uno más escandaloso que todos estamos viendo hoy en los medios de comunicación.